Mi héroe viene a mi rescate Mi héroe viene a mi rescate Mi héroe viene a mi rescate Viene a salvarme que te veré Mi héroe viene a mi rescate Mi héroe viene a mi rescate Mi héroe viene a mi rescate Viene a salvarme Oh, dilo otra vez Mi héroe viene a mi rescate Mi héroe viene a mi rescate Mi héroe viene a mi rescate Viene a salvarme Ven a salvarme Gran héroe Dilo una vez más Ven a salvarme Ven a salvarme Ven a salvarme Ven a salvarme Mi héroe Mi vida no está En las manos del mundo Mi vida no está En manos del sistema Mi vida no está En manos del trabajo Mi vida no está En manos de una carrera Mi vida no está En manos del mundo Mi vida no está Hermano, nuestra adoración va más allá Nuestra casa debe ser un lugar de adoración, amén Que nuestra vida refleje la adoración al Señor Fíjense, otra característica de la casa de Lidia Fue que era un grupo de oración Era un agente de oración Otra característica del grupo de Lidia Era, hermano, que era un lugar de crecimiento La casa de Lidia Y era un lugar de compromiso Ellos estaban comprometidos Cuando esta mujer se convierte a Jesús Cuando esta mujer abre su corazón a Jesús También su casa se convirtió en un lugar donde se adoraba Podríamos llevarlo a nuestro tiempo Su casa se convirtió en una celda En una red de vida En un lugar donde se impartía Porque cuando uno recibe Y lo llevo a la mujer sanaritana también Cuando uno recibe a Jesús Cuando uno recibe bendición de Dios Entonces inmediatamente uno quiere que otros conozcan también de Jesús Uno quiere que otros reciban Como recibí sanidad Que otros reciban sanidad Como recibí liberación Que otros reciban liberación Y lo que he recibido quiero que otros Quiere decir que este era un grupo, hermano, que adoraba Era una casa de oración Era una casa donde había crecimiento Donde había compromiso Gloria a Dios Una casa donde llegó la gloria de Dios Y allí se quedó Aleluya Su casa también Declaramos que su casa también Era un lugar donde llega la gloria de Dios Y se manifiesta la gloria de Dios Amén Aleluya ¿Qué habrá hecho ese hombre? Oye, también que nos vendieron Tan buena imagen que teníamos de Pablo Y ahora se lo llevaron por eso Sí, porque eso es lo primero que pensamos ¿Qué habrá hecho Pablo para que se lo llevara? Hermano, estaba predicando la palabra Reprendió un espíritu inmundo Y por eso se lo llevaron por eso ¿Sabe, hermano? A ellos Los encarcelaron Les quitaron sus ropas Los desnudaron para soparlos Y cuando le quitan su ropa Esto es señal Pues quedarse En ropa interior Si se quiere, de vergüenza ¿Verdad? Se habla de una vergüenza Y muchas veces cuando nosotros pasamos Por diferentes situaciones Por diferentes pruebas Muchas veces nosotros nos sentimos También así, avergonzados Dice la palabra Que los azotaron con varas O sea Habla Habla En plural ¿Verdad? Varas Los azotaron con varas Les quitaron sus ropas Y los azotaron Fueron azotados No les dijeron Ay, qué bueno, están liberando Los cautivos No, los azotaron Y dice la palabra Que les fue dado órdenes Al carcelero De que tuvieran Mucho cuidado Como que si fueran Unos criminales Increíbles Que tuvieran mucho cuidado Que le pusieran Mucha seguridad Que los metieran En los más profundos Pero muy bien asegurados Y dicen que los llevaron A uno de los calabozos Más profundos Y le pusieron Sus piernos En el cejo O sea Ellos estaban Que físicamente O humanamente Era difícil Que ellos Se pudieran soltar Y a veces Amados Cuando nosotros Pasamos por situaciones Cuando nosotros Pasamos por circunstancias Pues En nuestra vida Estamos así Tal vez pensamos Dios mío ¿Cómo me voy a liberar De esto? ¿Cómo salgo yo de aquí? ¿Cómo salgo? Señor Dame la salida Todo se ve oscuro Todo se ve negro Parece que Que no tengo cómo No sé Señor Cómo voy a hacer Pero sabe hermano En medio De la situación difícil En medio de la prueba En medio De la circunstancia Que podamos Estar pasando En medio Aunque usted no lo crea En medio de esa prueba Dios trae unidad Dios trae unidad Porque aunque Pablo y Silas Estaban en la cárcel Yo le aseguro Que estaban Todos los hermanos Clamando Dios mío Haz un milagro Mira Pablo Mira Silas Dios mío Obra poderosamente Ten misericordia Haz algo Señor Libera a los hermanos Tú conoces Padre Ellos están Predicando tu palabra Señor Gloríficate Que venga El 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 hombre este El ciudadano romano Que lo podía liberar El jefe de la policía No, no Ella no es jefe de policía Pero Que el carcelero Los libere Que pase algo Que pase algo Y pasó algo Pasó algo Pasó algo Dice la palabra Que mientras Ellos adoraban En lo más profundo De ese calabozo Dice que sobrevivo Un temblor Terremoto Algunos de ellos Estaban Ay, no sentiste El temblor Ay, no sentiste Lo que pasó Ay, todo el mundo Estaba soltado Y después No, que en las radios Que están diciendo Que cuidado Que las alergias Lo decimos Y tal Con un simple temblorcito Y ellos sintieron Un temblor Remoto Dice que los cimientos Se sacudieron Y dice la palabra Que las cadenas Hermanos Se soltaron De todo Aleluya Cuando Estamos en medio De la prueba Cuando estamos En medio De la tribulación Hermanos Déjenme decirles Que pueden pasar Cosas sorprendentes Pueden pasar Cosas maravillosas Pero solamente ¿Sabe qué? Hay que tener La actitud correcta Porque si estoy En medio de la lucha Y esto ¿Usted se imagina Que cuando hubieran Empezado a decir así No hombre Y ahora Vinimos para acá Y entonces Para completar Nos encarcelan Aquella muchacha Malagradecida En vez de decirle Que la liberamos Que el poder de Dios Actuó en su vida Que fue libre Que ya no la seguimos Oprimida Que la amada La va a seguir extorsionando Oye En vez de jugar Por nosotros Y los hermanos ¿Y dónde están los hermanos? Se fueron Quedamos a ir Y yo nada más aquí Entonces el mundo Marcó la milla Se fue ¿Cómo va a ser posible? Vamos Lo empezó a renegar Hermano No hay ningún Registro bíblico Que diga Que él empezó A quejarse Ni que empezó A decir ¿Por qué Jehová Estoy aquí? Dice que ellos Alababan Y cantaban Y cantaban Higno Eso lo podemos ver Vamos a leer El 22 Y se agolpó El pueblo Contra ellos Y los magistrados Arrancando Arrancando las ropas Ordenaron Azotarles Con barras Después de haberlos Azotado Muchos No poco Muchos Los echaron En la cárcel Mandando al carcelero Que los guardase Con seguridad El padre Recibió Este mandato Los metió En el calabozo De más adentro Y les aseguró Los pies en el cepo Pero a media noche Orando Pablo y Sila Cantaban Higno A Dios Y los presos Los oían Entonces sobrevino De repente Un gran terremoto De tal manera Que los cimientos De la cárcel Se sacudían Y al instante Se abrieron Todas las puertas Y las cadenas De todos Se soltaron Mire hermano Entiende Y reciba Esta palabra Aunque usted Sea el único En su casa Que esté adorando Mire lo que dice La palabra Estaba yo Pablo y Sila Y no dice La palabra Que se soltaron Las cadenas De Pablo y Sila Nada más Dice Las cadenas De todos Se soltaron Cuando usted Se dedica Cuando usted Se propone Adorar Y a perseverar Y a ayunar Orar hermano Buscar el rostro De Dios No solamente Las cadenas Suyas Sino las cadenas De todos Se van a romper En el nombre De Jesús Amén Créanlo 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 Las cadenas De todos Y cuando hermano Cuando la gente Se une Usted sabe Lo que pasa La gloria De Dios Se manifiesta Eso sucede Cuando la persona Se une La prueba Hizo Que Dios Se glorificara Los hermanitos Sabían Conocían Ah Si Pablo Sabía Del poder De Dios Pablo Ya conocía Jesús Pablo Lo sabía Porque en su conversión Camino de Abaco Estuvo aquella luz Estuvo revelación De Dios Pero los hermanos De Filipo Todavía no conocían Y fue necesario Para que ellos Pudieran entender Y para que pudieran Comprender Y para que pudieran Palpar Para que vieran La gloria de Dios Allí Lo que estaba pasando De como manera Tan sobrenatural Había pasado Todo aquello Y no era hermano Porque Eran los más bonitos O los mejores Oradores Los más Elocuentes Fue el poder De Dios Que los sacó De allí La prueba Hermano Hace algunas cosas En nuestra vida Primero La prueba Hizo que se unieran Cuando estamos En medio de la prueba Nos unimos más Nos unimos más Hay gente Que se desune Pero la prueba Nos une ¿Por qué? Porque nos volvemos Solidarios Con el otro Nosotros podemos Estar orando Con nuestros hermanos Pero cuando sabemos Que un hermano Está en aflicción Oye yo sé Que el hermano está ¿Qué hacemos? Nos unimos Vamos a orar Todos por el hermano Vamos a orar Todos por el hermano Oye está pasando Un momento de dificultad Nos unimos La prueba Tiene ese efecto De hacer Que se unan las personas La prueba hace Que Dios se glorifique Usted ahorita y yo Estamos pasando Que una situación ¿Verdad? A nivel país Hoy es un tiempo De tribulación De prueba De situaciones Que estamos pasando Pero dígame usted Si usted no ha visto La gloria de Dios ¿Usted ha visto La gloria de Dios? Yo también He visto La gloria de Dios Aleluya Hemos visto La mano de Dios Hemos visto Como se ha glorificado Yo no sé si usted ha visto La gloria de Dios Pero yo he visto La gloria de Dios Hay días que en la casa Nosotros amanecemos Hermano El día anterior Decimos Señor Nos comemos esto Y mañana usted proveerá Como le dijo Abraham A su hijo El Señor se proveerá Señor provee Y al día siguiente Llega la provisión de Dios Comemos ese día Al otro día El Señor proveerá Y al otro día Llega la provisión Y a veces la provisión No llega en la medida Que uno quiere Porque uno quiere Pollo, carne, pescado Arepa, carahota Pasta, chuleta Tocineta Mayonesa Mantequilla Jueve con algo Vale chicharrón Queso 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 Maldonado Huevo Mortadela Jamón Ah lo mejor Te llegó nada más Bueno Te llegó el queso Bueno dale gloria a Dios A la mantequilla Llegará en otro momento Cuando te llegue Te recome más nada Listo Pero oye hermano La provisión de Dios Amén Aleluya Hemos visto la gloria de Dios Hemos visto la gloria de Dios Yo sé Yo he conocido al Señor Yo he conocido He podido hermano Conocer A Dios Porque muchas veces Hablamos de Dios Y hablamos del Señor Y lo vemos a Él como Señor Y lo vemos solamente como Dios Pero tenemos que conocer a Dios Como nuestro Padre Usted sabe lo que es un Padre ¿Qué es un Padre hermano? ¿Qué es un Padre? Dígame usted ¿Qué hace un Padre? ¿Qué funciona? ¿Cumple un Padre? Provee Cuida Ama Guarda Ayuda Orienta Aconseja ¿Verdad que sí? Protege También exhorta Ahora es un lugar Donde se testificaba Del poder de Dios Ahora la gente hermano Que iba allí Recibía una palabra Gloria a Dios Y eran lugares Estas casas Eran lugares De testimonios De esas Hermanos De esas Personas Nació Una iglesia Llamada Filipenses Filipenses ¿Y usted sabe Quienes eran los Filipenses? Filipenses Los Filipenses Eran unas personas Dadivosas Los Filipenses Fueron Las personas Que apoyaron Económicamente El ministerio De la voz De el papo Esa persona Imagínese Una mujer Vendedora De cúrpura Una comerciante Vamos a decirlo así Se convierte A Jesús Después Un carcelero Que podríamos decir Un romano Bárbaro Que agarraba gente Y las azotaba Porque el papo También era ciudadano Romano Y ni investigaba Ni nada Y metía a la gente En la cárcel Y también los azotaba Un tipo Violento O sea Pero se convirtieron A Jesús Su vida Fueron Recaudadas Su vida Fueron Transformadas Y de ellos Dios se sirvió Para que su palabra Siguiera siendo Predicada Para que la palabra Se multiplicara Y se multiplicó Y llegaron a formar La iglesia Que nosotros conocemos Como los Filipenses Allí también Llegó un hombre Llamado Epafrodito Epafrodito También fue un hombre Que llegó allí No sé Por el testimonio La palabra no dice Si por el testimonio De Lidia El testimonio Del carcelero Por predicación De Pablo Pero estaban allí Y ellos hermanos Sustentaron a Pablo Económicamente Pablo Para poder Predicar la palabra Y moverse De un sitio a otro O trabajaba O predicaba No es como ahorita Que uno agarra un autobús Y lo lleve Veinte minutos A un lugar En treinta minutos En una hora En dos horas Ellos tenían que hacer Viajes muy largos Y aún cuando Pablo Estaba en la cárcel Él seguía escribiendo Y esta gente Hermano Lo sustentó a él Por eso Es que Él les habla A los filipenses Y le dice Que como ellos Tan generosamente Lo han ayudado Mi Dios Pues le suplirá Todo lo que os falte Conforme a sus riquezas En Cristo Jesús Él les dijo Ustedes me han ayudado Tanto He tenido Tanta alegría Porque ustedes Aún aunque yo No estoy ahí Con ustedes Ustedes me sustentan Que Mi Dios Le va a suplir Todo lo que os falte Él les estaba Nos estaba bendiciendo Por su veneración Fíjese usted Lo que puede hacer Una Persona Que llegue a los pies De Jesús Lo que puede hacer Una Persona Aleluya Yo le quiero decir En esta mañana Que usted no baje La guardia En la oración No baje la guardia Ay pero es que Tengo tanto tiempo Orando por mi familia Si Orando por su familia Porque Dios Ama su familia Dios está interesado En su familia A lo mejor Usted es el único En su casa Pero por usted Va a entrar La salvación A su casa Amén Aleluya Mi héroe Viene a mi rescate Mi héroe Viene a mi rescate Mi héroe Viene a mi rescate Viene a salvarme Que te veré Mi héroe Viene a mi rescate Mi héroe viene a mi rescate, viene a salvarme Mi héroe viene a mi rescate, viene a salvarme Ven a salvarme, gran héroe